En otro tema, recordándole que usted tiene que entrar a Telenor.com en Instagram, Telenor.com en YouTube y Telenor.com en Facebook. Dele ahí, suscríbase y active la notificación para que le lleguen los videos. Señores, Eddie Herrera asegura que no le importa decir su edad. Saben que no es de ahora el galán del merengue. Veamos la edad que dice tener el galán. La edad de nuestra edad, sobre todo los que tenemos tantos años en este mundo, no me importa. Y yo me lo pego diciendo que con 53 años parezco de toaleta. Eso es parte del timing, del ritmo, de las cositas que uno hace, que uno dice. Pero yo a propósito de eso lo digo porque una gran mayoría de gente, me dice la gente, no debo decirlo yo, que yo no aparento la edad que tengo. Entonces yo me hago diario, pero miles de gente diario me lo dice. Entonces yo me conozco de esos sueños. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que yo cuando, yo parezco que yo quiero. Pero... Es que tú eras ni ni 500. Ni ni 500. Y me dijo, hola yo, dije yo, ya, ya, ya. Entonces, la verdad es que yo quería esto y ya no importa. Esa es mi edad y todo lo demás. O sea, yo cada día que pasa, estoy tratando de ser menos... El galán tiene 59. 59 tiene el galán. 59 años y no los paréntanos. Me gustaría... Hay que decirlo. A mí me enfoto. Porque yo no lo he visto en persona. ¿Qué le gustaría que vea? O sea, que yo no lo he visto en persona a Eddie Herrera. Pero que en foto aparenta... Nosotros que lo vimos en persona, vemos que él está... Tú sabes que él también tiene su, verdad, su recurso para mantenerse bien. O sea, que él no te ha quedado. Y se sabe tirar la foto. Claro, se sabe tirar la foto por nosotros que lo vimos en persona. No, él tiene el ánimo y tiene, porque un tipo que no se da mala vida. Claro, claro. Él no toca el agua de la mañana. A él se le ve esa foto y que lo ayuda a que él use esa foto de hace 20 años. Para los flyers. No envejece los flyers. No, no envejece los flyers. Él se lleva, hace yo vaya el otro día, le hice un photoshop. Lo estaban criticando también. Sí. Sí, porque ellos usan la foto de hace 20 años. Los flyers de ellos también. Por eso es que a veces nosotros no damos cuenta. Pero a Eddie Herrera se le nota por caso de 30 años ahí. Ponga la foto que estaban poniendo ahí de Eddie Herrera. A Eddie Herrera se le nota ya, pero no es que él está. Nosotros ahí más de Eddie Herrera se ve ya mayor de edad. No se ve así. Esa foto tiene 30 años. Ahí tiene 30 años. A Eddie Herrera se le nota la foto. No se ve a los flyers de Video de TV de Eddie Herrera también hay que recalcar que fue uno de los primeros que el que trajo el hip hop, ¿me entiendes? en esa época fue uno de lo que trajo ese flow del hip hop no entiende antes de que pasara tú sabes que eso tuvo es una historia que después mal paso que están los muchachos de sandy para puestos y es historia de cómo se llegó el movimiento urbano aire de eso después lo vamos a hablar de eso aniversario de santi papo esa gente una pena que aquí no estuvo camila merejo porque ya hubiese confirmado que tan joven se ve sí porque ya bailan con él y las caminitas también pero ese que yo eso lo que pasa eso lo que pasa con ese merengue eso lo que pasa con esos merengueros que son los flyers de hace 20 años entonces no usan la foto no porque son las mismas son las mismas son las mismas fotos y la cambian hasta la ropa claro pero pero tú también de la foto donde está lo ponen el muchachito muchachito lo pone un hombre con 60 años ya pero una morada esa no es ay 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 le montan el cuerpo un muñeco no mira no no creo que sea una foto hace 20 años pero te puedo decir que son fotos de 2010-2015 por ahí que es lo que te digo en el 2010 se camuflajeaba más pero si él tiene 60 ahora en el 2010 cuando tenía en ese tiempo tú sabes que el foto no me diera difícil por lo como que era difícil se está haciendo fotos ahora es más fácil pero siempre existió el photoshop el sitio a mí porque en esos tiempos de ser antonizando para tú poderlo ver una carácter en los 90 había que arreglar los heavy y ellos lo arreglaba me entienden lo ponían así como la ponía los y hay poquito a todos característicamente ellos son feos y lo arreglaban pero sabe que muchos de solos en eeuu donde sea que lo hagan de en china pero había que hacerlo no tiene su tiempo pero independientemente entonces esa foto está más joven que yo o tiene 20 años pero independientemente hay que hay que felicitar hay que felicitar a eddie porque eddie con aún así con sus se ve bien no no él sigue la apariencia sigue galán en verdad si eso sí hay que destacarlo pero no se ve así como hoy se ve en la foto ya ahí se ve mayorcito nosotros que hemos compartido con él en persona y que me cuse y lo está diciendo claro tiene su edad pero ella se hace su reto un poquito lo que ya no me iran no es es ay Dios mío rbd jajaja 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 colegiana ¿cuáles son los tipos de jake dimmer tuve diareno? no ella trabaja bien el perfil ella trabaja bien el perfil una vez ahí tiene su arregla ahí votos su vainito no se le hace una cosita pero no que usted se arreglaría no tan exagerado no no pero porque está bien porque un tipo fino blanco pero que usted se arreglaría no no la barriga no mire y usted se va a regalar pero usted no quiere la mía entonces jajaja si usted se va a regalar la barriga suya y ahora de ella ¿para qué usted va a hacer la barriga? el abdomen no un poquito pasado el precio eso va eso va de la cara que usted se arreglaría no yo me la dejo eso lo que usted tiene feo ah pues que hacemos jajaja la barriga no le vea jajaja ay diablo y tu que te regalo que yo haga y tu que te regalo que yo haga